Hola, niñas y niños del segundo grado. Seguimos desarrollando el área de las ciencias sociales. Este día continuaremos aprendiendo sobre la llegada de Cristóbal Colón a América, parte 2. Les saluda la docente Olga Marina Carranza. Nuestra expectativa del loro. Protegen y conservan tanto el patrimonio histórico como los valores culturales, espirituales y sociales de la comunidad, municipio y departamento. Pero no olvidamos las medidas de bioseguridad que debemos de tomar para cuidar de nuestra salud. Debemos lavarnos las manos con mucha frecuencia, usar la mascarilla y sobre todo mantener distanciamiento social. Muy bien queridos niños, el día de ayer les conté una historia muy interesante sobre el por qué se celebra el 12 de octubre el Día de la Raza. Hoy continuaremos aprendiendo sobre la llegada de Cristóbal Colón a América a lo que conocemos como descubrimiento de América. Recordando que los españoles llegaron a América porque buscaban nuevas tierras para obtener recursos y poder extender el comercio. Cristóbal Colón decía que había una forma fácil para llegar a la India desde España. Lo que propuso entonces Cristóbal Colón era que rodearan todo el océano Atlántico, pero no contaban con que se encontrarían con un continente medio. Cristóbal Colón expuso su idea a varios reyes, primero a los portugueses quienes habían encontrado la ruta africana y no mostraron interés, pero luego a los reyes Fernando e Isabel de Castilla quienes financiaron para hacer su proyecto. Así que dispusieron tres barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. Fue así como se embarcó en busca de una ruta para conseguir especias en la India. Así que el 12 de octubre de 1492 llegaron a la isla Guananayí que luego llamaron San Salvador. Allí se encontraron con los indios, llamados así porque creyeron que habían llegado a la India. Luego siguieron explorando y llegaron a la actual Cuba. Después de explorar por un tiempo decidieron regresar a España. Como prueba de su descubrimiento ellos llevaron indios, plumas exóticas, aves y oro. Los europeos creyeron que habían descubierto tierras intermedias para llegar a la India. Y es así como empezaron nuevas exploraciones y descubrieron nuevos territorios. Las consecuencias de la llegada de Colón a América fueron las siguientes. Número 1. Se dio el encuentro de dos civilizaciones totalmente diferentes, lo cual dio origen a una nueva raza. Número 2. Se completó geográficamente el globo terráqueo. Número 3. El intercambio de gran variedad de productos. Número 4. Se extendió el idioma español por todo el mundo. Número 5. El reino de Castilla se convirtió en la potencia mundial durante tres siglos. Número 6. Se expandió la iglesia católica por toda América. Todos estos acontecimientos dieron lugar a la América que conocemos en la actualidad. En la asignación de trabajo independiente vamos a escribir en nuestros cuadernos de ciencias sociales los acontecimientos más importantes que se dieron con la llegada de Cristóbal Colón a América. Siempre en su cuaderno de ciencias sociales, recuerden, van a escribir los acontecimientos más importantes que se dieron con la llegada de Cristóbal Colón a América. Y les recordamos siempre, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!